¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Si es la primera vez que estás viendo este video o mi canal, me presento contigo. Mi nombre es Lucero, yo soy consultora de Natura aquí en Lima, Perú. Hace aproximadamente ya 9 o 10 meses, o de repente casi 11. No lo tengo muy claro, pero fijo ya tengo más de medio año siendo consultora Natura. Y lo que subo aquí en YouTube son videos haciendo pequeños unboxings de lo que voy pidiendo ciclo a ciclo. Así que esta vez voy a hacer un unboxing de mi ciclo número 7. Actualmente yo me encuentro en el ciclo número 7 aquí en Natura en Lima. Y voy a presentarles algunos lanzamientos que han salido de este ciclo. Otras cositas que he pedido para mí, otras que han sido pedidas. En realidad no he hecho un pedido súper grande como he estado acostumbrada a hacer meses atrás. Me estoy como que midiendo un poquito porque como verán estoy un poquito acumulada de stock. Y tampoco es la idea. La idea es que sea un negocio rentable, que pide, que venda y que no me llene de cosas. Porque muchas veces también me emociono y me pido cosas para mí. Y me lleno de cosas y no es la idea, al menos no es la idea de negocio que tengo para mí. Así que nada, voy a estar abriendo mis cajitas. Algunas cosas para las que son consultoras de Natura van a saber, van a entender cuando yo les diga que estoy actualmente en el nivel Zafiro. De hecho me falta más que un nivel para llegar a Diamante, que es lo máximo. No pretendo llegar este periodo a Diamante. Dudo mucho que lo haga, a menos que por ahí se incremente mis ventas en tienda online. Pero básicamente esto, mi meta para este periodo es mantenerme en Zafiro. Ya faltan solamente tres ciclos para terminar el periodo. Así que nada, esa es mi meta, mantenerme en Zafiro. Para lo cual me faltan aproximadamente unos 800 o 700 puntos. Así que nada, vamos a darle con fuerza estos tres últimos ciclos que quedan del periodo. En este pedido yo hice 120 puntos de modo presencial. Es decir, yo entré al lápiz, hice mi pedido, me llevo acá a mi casa. Pero también estoy haciendo ventitas de manera online. Que me están sirviendo para sumar puntos, más no para llegar a franjas. Así que nada, todo eso quería aclararles. Y ahorita voy a proceder a abrir mis cajitas. Hice 120 puntos, me llegaron dos cajas. Por lo general no me llegan dos cajas cuando hago 120 puntos. Me llega solamente una. Pero yo creo que es por los empaques de estos frescores que están lindísimos. Lindísimos y no me voy a adelantar para que ustedes lo vean. Bueno, quiero contarles que lo primero que estuve pidiendo. Porque me quedé en cero en cuestión de un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera me di cuenta. Fueron bolsitas. Me quedé sin bolsitas. Así que estuve pidiendo este pack de 20 bolsas. De 20 unidades de bolsas que vienen para las consultoras. Y adicional a este pack de 20 bolsitas. Estuve pidiendo 5 bolsitas de regalo. Porque como ya saben aquí en Lima, en Perú. Este domingo, el segundo domingo de mayo se celebra el Día de la Madre. Yo sé que en otros países se celebran en otro mes. Me gustaría que si fueras de otro país me escribas en los comentarios. Cuando celebran en tu país el Día de la Madre. Y si esto significa pues obviamente un incremento en tus ventas. Que estoy 100% segura de que así es. Entonces estuve pidiendo bolsitas de regalo y bolsitas de papel. Para entregar mis pedidos. Y te voy a empezar mostrando las muestritas que me vienen. Tengo dos cajitas abiertas aquí. Así que ustedes van a estar viendo que como que me estoy agachando cada rato. Para justamente revisar que son las cosas que vienen. Y poder enseñarles lo más ordenado posible este tema. Bueno, de muestritas me vienen dos Essential Oat. Que es una fragancia femenina. Perdón, masculina. Y vienen tres Homen Dome. Que son el nuevo lanzamiento para el siguiente ciclo aquí en Lima, Perú también. De la fragancia masculina Homen Dome. Que estoy así como que... Y varias amigas ya me están diciendo que quieren probarlo. Y qué bueno que me vino muestritas. Aparte de las muestritas que viene de regalo por Natura. Yo me estuve pidiendo un kit de demostración de perfumería masculina. Porque había una oferta bastante interesante. Que si este ciclo tú te comprabas ese kit de muestras. Que ya les voy a enseñar cuál es. Entonces en el siguiente ciclo que viene. Al comprar, perdón, el perfume Homen Dome. Te iban a hacer una devolución del monto que gastaste por estas muestritas. Por ejemplo, estas muestritas me costaron algo de 24 soles, 23 soles. Entonces en el siguiente ciclo cuando yo compré el perfume Homen Dome. No me va a costar 107 soles creo que está. Si no me va a costar menos 23 soles. Entonces ahí llegan sus matemáticas amigas y lo vi como que una buena inversión. Porque siempre es bueno tener este tipo de muestritas, de perfumes. Porque no falta la amiga, la esposa, la hermana, la novia que venga a decirte. Oye, ¿qué le puedo regalar a mi flaco esposo, novio? Entonces siempre es bueno tener muestritas para ellas. Y por eso estuve adquiriendo este kit. Donde me venían todas estas muestritas de perfumería masculina básicamente. Nos viene por aquí la revista del ciclo 9. Que incluye el lanzamiento de un nuevo activo en Ecos que es el Tucumán. Me parece que esto en México ya salió. Aún no he visto reseñas de los consultores de México. Pero sí he visto que están con todo el tema del lanzamiento de este nuevo activo. Así que va a estar buenísimo poder ver sus reseñas ahí. Para saber de qué se trata. También nos llega esta guía para pasar pedidos del ciclo 9. Que seguramente en algún momento lo voy a revisar. Tengo acá un poco desordenado, amigas. Pero conforme saque les voy a ir explicando qué es. Aquí en Lima, Perú también estábamos en una campaña. En la que si tú pasabas pedido el ciclo pasado. Es decir, el ciclo 6. Y pasabas pedido en este ciclo 7. Te iba a venir de regalo un mandil. Yo les soy sincera. Al principio no me emocionaba mucho el mandil. Porque dije, ok. O sea, yo cocino. Pero la verdad es que no uso mandil. Mi mamá tampoco es mucho de usar mandil. Pero sí sé de una personita a la que le va a gustar. Porque el mandil no está feo. Está súper bonito. Está con todas las frutitas. Como haciéndonos alusiones a las fragancias y los frescores de Ecos. Y miren este mandil. Está súper, súper bonito. Definitivamente esto no lo voy a poner a la venta. Va a ser un regalito para una personita súper especial en nuestra casa. Así que lo que estaba esperando así súper emocionada. Porque ya muchas de mis colegas ya lo tenían. Yo les cuento. Creo que ya les he dicho en otros videos. De que yo pertenezco a un grupo de consultoras. O un sector. Que empieza casi, 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 casi al final. Sus inicios de ciclo. Entonces varias de mis colegas consultoras con las que tengo muy buena relación. Ya empezaron su ciclo hace semanas. Y ya tenían esos productos. Entonces yo estaba como que ya quería tenerlos también. Y era esta presentación hermosa de frescores exclusivo por ciclo 7. Solamente para ciclo 7. No van a salir en los ciclos que vienen. La idea como es. De que regales el frescor. Que por cierto este de aquí es el frescor que está de lanzamiento aquí. Recién en Lima, Perú. Porque hasta que en otros países ya se lanzó ciclos atrás. Es el nuevo frescor. Esto hará que definitivamente ya lo voy a estar probando. Y seguramente voy a estar subiendo algunos reels en mi Instagram. Por cierto, si no me siguen en Instagram. Las invito a que lo hagan. Les voy a dejar por aquí en algún lado de la pantalla. Mi cuenta de Instagram. Y también abajo en la cajita de información. Para que me sigan. Porque la verdad es que ahí sí subo muchísimo más contenido que aquí en YouTube. Aquí en YouTube es como que cada unboxing. Y nada más. Entonces en Instagram estoy súper, súper, súper en contacto todos los días con las personas que me siguen. Y estamos formando una comunidad súper chévere. Porque siento que participamos en... Participan conmigo, perdón, en casi todas las cositas que hago. Así que síganme por ahí, por favor, para conocerlas. Y nada. Este es el... Me desvíe totalmente del tema. Es tan yo, Dios mío. Este es el nuevo frescor que ya todos sabemos. El frescor es torácale verde. Y viene en esta linda presentación que es un tarrito. Como de... Parece de cartón reciclado. Pero muy resistente. Miren, súper bonito. Tú puedes poner tu frescor ahí. O también, por ejemplo, puedes guardar tus brochitas de maquillaje. Tus algodoncitos con los que te limpias. Como portalapiceros. No sé. Y es un diseño tan bonito y tan unisex. Que no solamente es para que se lo regale esa mamá. Sino también se lo puedes regalar a un hombre. Y mira, queda súper bien. Porque el tarrito de verdad está súper bonito. Yo me pedí esto para mí. Porque es el frescor que está de lanzamiento. Y obviamente tenía que tenerlo para probarlo. Y poder promocionarlo en el estoraque. Pero también estuve pidiendo. Y vamos a ir colocando acá. También estuve pidiendo otras fragancias de frescor. Porque yo tenía frescor en stock. Pero realmente por esta campaña de madre. Me ha estado saliendo muchísimos frescuores. Y me he quedado sin los aromas clásicos. Por decirlo como maracuyá, pitango y azahí. Entonces me estuve pidiendo solo uno de cada uno, chicas. Porque en verdad no quiero súper mega estoquearme de un montón de cosas. Porque no sé si les pasa que ustedes se pueden estoquear. De repente si eres consultora. Llega el punto en el que sí te emocionas. Y pides para tener más puntos. Y obviamente ir creciendo en los niveles. Pero también si no le metes punch a la venta. O si la venta no te acompaña también. Porque hay meses buenos, meses malos. Semanas buenas, semanas malas. O sea, te empiezan a acumular los productos. Y es algo que me estaba empezando a pasar a mí. Entonces por eso decidí bajar la mano. Calmarme, tranquilizarme. Trabajar con mis clientas por un tema más de... De poder asesorarlas y capacitarlas. Y ayudarlas a los que necesiten. Y eso trae como consecuencia la venta. Entonces no quise... No quiero más, mejor dicho. Trabajar estoqueándome con muchísimos productos. Para luego tener que llegar al punto de rematarlos. O dejarlos casi a costo. Por la desesperación de que salgan. Entonces no sé si me estoy dando a entender. Pero básicamente la idea es de que... No me quiero estoquear por las puras con muchísimas cosas. Al menos no por el momento. No por ahora. Al menos no por ahora. Porque siento que aparte... Aparte, claro, tal vez podría trabajar el tema de hacer transmisiones por Facebook. O live por Instagram. Para vender, para vender. Pero realmente ahorita estoy con el tiempo súper limitado. Yo ya les he contado si me siguen por Instagram. Que yo soy mamá. Tengo tres hijos. Mis tres hijos están en edad escolar. Entonces están full con las clases. Full con las tareas. Full con los trabajos. Yo aparte también estudio. También tengo un trabajo por las mañanas. Entonces estoy como que con el tiempo justo y exacto. Entonces no puedo darme el chance a trabajar la venta... La moto. A trabajar la venta a manera de, no sé, pues... Transmisiones todos los días o todos los fines de semana. No lo sé. Hay consultoras que sí lo hacen y le van súper bien. Y, ah, qué chévere por ellas. Pero yo no puedo. Pues, amigas, por el momento yo no puedo. Entonces cada una tiene que aplicar el negocio a su realidad. Y nunca comparar... Siempre lo digo y siempre lo voy a decir. Nunca se comparen con las demás. En este caso, nunca se comparen con su colega consultora. Porque esa consultora no tiene la misma... Sencillamente esa consultora no vive lo que tú vives. Y tú no vives lo que esa consultora vive. Entonces está de más. Las comparaciones están de más. Yo siempre me debío de los temas que estoy hablando. Me van a disculpar. Pero, bueno. Fuera de este... Esta belleza de frescor que han venido en esta presentación alucinante. También estaban en oferta los jaboncitos de niños de la línea Mistureba. Estos jabones que son deliciosos y hermosos. Mis hijos son súper fan de estos jabones. No se bañan con otra cosa. Y estaban en un muy buen precio. De hecho, yo tenía una cajita en stock que ya tengo que abrir para mis hijos para que lo usen. Y aparte me estoy pidiendo tres. De las cuales dos ya son pedido. Así que me estoy quedando con una más en el stock. Que posiblemente sea para la venta. O cuando se acaban los jabones de mis hijos, pues ya tengo su repuesto. Vamos a ponerlo por aquí. Aparte, otra de las razones por las que no me estoqueo es esto, amigas. No tengo mucho espacio. O sea, ya tendría que poner productos en mi cabeza o a dormir en mi cama conmigo. Porque espacio ya no tengo. Estaba en planes de mandarme a hacer un mueble grande, súper bonito. Para poner así todos mis productos. Pero, como les digo, estoy como que respirando. Tomándome con calma las cosas. Y vamos todo paso a paso. Seguras. Pasito a pasito, pero seguras. Estaba en muy, muy buen precio. Yo creo que diría que hasta el mejor precio del año, si no me equivoco. Los geles de limpieza facial de la línea Faces, que son súper buenos. De verdad que yo los vendo un montón. Estaban a muy buen precio. Estaban, creo que, 14 soles. Me estuve pidiendo tres para tener básicamente en stock. Porque siempre tengo y siempre se me acaban. Entonces, tengo en stock también las cremas hidratantes y las mascarillas. Entonces, creo que con los jaboncitos se pueden armar kits súper interesantes para regalar a cualquiera. Porque son productos unisex. No es que solamente las mujeres, no. También los hombres pueden usarlo y son súper buenos. Entonces, me estuve pidiendo tres de estos jabones. Otra cosita que estuve pidiendo fue, salió como parte de los regalables de Natura para este ciclo. Un kit que contenía una crema de manos en Ucuba. Y venía con un esmalte súper bonito en color rojo. Yo me estuve pidiendo dos porque realmente el precio estaba súper módico. Estaba, creo que, 29 soles. Entonces, me pareció súper bonito. Yo le he agarrado un cariño a los esmaltes de Natura. Porque, les cuento, yo tenía la mala costumbre de morderme las uñas. Y desde que uso los esmaltes de Natura, es como que los veo tan bonitos que ya no me dan ganas de morderme las uñas. Entonces, este color no lo tenía y lo compré para mí un esmalte. Y las cremitas, pues, se pueden vender por separado si salen súper bien. Y aparte, acá hay otro esmalte si alguien lo desea comprar en kit. Estuve pidiendo eso. Otra cosita que estuve pidiendo fueron desodorantes masculinos. Que, pese a que no estaban en oferta, yo los pedí porque a mi esposo les gustan mucho los desodorantes en rolón masculinos. Uno porque los protege súper bien, mucho más que los desodorantes en crema. Y otro por los aromas. Entonces, él era fan del kayak, le he comprado su kayak. Y compré este Jomen también para ver si le gusta. Yo creo que sí, porque básicamente todos los aromas de Jomen le gustan. O sea, tiene el champú, tiene los perfumes. Entonces, yo sé que a este también le va a gustar un montón. Así que me estuve pidiendo dos, pero este es básicamente para él, para que tenga. Otra cosita que estuve pidiendo. Ah, me pedí para mí, porque ya las que me conocen saben que a mí me gusta muchísimo el maquillaje. Me estuve pidiendo esta base mousse de la línea 1. Que tiene factor de protección solar de 15. Promete tener alta cobertura, efecto mate y un toque a tercio pelado. Bueno, esas son palabras serias, amigas. Esas son promesas muy fuertes. Vamos a ver si realmente lo cumple. Seguramente en mi Instagram ya les estaré colgando. El uso de esta base está súper bonita. Estaba en oferta porque su precio, en verdad, no es que sea caro. Yo sé que la línea 1 es un producto súper bueno. Así que no considero que sea caro. Pero igual es mejor adquirirlo cuando esté en oferta. Y eso fue lo que hice. Yo lo he comprado ahora que esté en oferta. Esto es para mí. Mi regalo del día de la madre. Ajá, porque no, claro que sí. Y ya lo voy a estar usando. Tienen que seguirme en Instagram para que vean qué tal la base. Y por último, por último, por último, por último. Porque ya lo demás es franja. Les digo que dos cajas es básicamente por el espacio que ocupaban estos envases. En base, sino por la cantidad de cosas que haya pedido. Por último, pedí esta crema de todo día en el aroma de hojas de limón y guanábana. Y este gel detox, también del mismo aroma. Lo pedí porque tengo productos en stock de este aroma. Y siento que se complementan muy bien para formar un kit. Y realmente quería llegar a la tercera franja, que era la de 120 puntos. Entonces, me faltaba puntaje para llegar a esos 120 puntos. Y por eso decidí adquirir estos productos de aquí. Y nada, esto fue todo lo que yo estuve pidiendo realmente. Eso fue todo lo que yo estuve pidiendo. Y lo que viene en realidad ahora son franjas. Por los 50 puntos llegaba este desodorante en crema de todo día. De, bueno, sin aroma. Que también me viene muy bien porque a veces hay chicos, hombres, que me quieren comprar desodorantes en crema. Y no quieren el olor a florcitas, ni avellanas, ni nada. Simplemente algo neutro que los proteja. Y me parece una muy buena opción tener eso. La segunda franja por 80 puntos estaba mucho más interesante porque venía el champú para bebés. Mamá, mamá y bebé. Venía el repuesto del champú. Y venía el agua de colonia. Entonces, era una franja súper, súper buena. La de los 85 puntos. La vamos a dejar por acá porque ya no tengo espacio. Y la última franja que llegué, que fue de los 120 puntos. Entonces, venía este biografía sin natura masculino. Que mi esposo va a salir ganadazo. Porque esto va a ir para él, obviamente. No lo hemos probado, así que va a ser motivo definitivamente para probarlo. Y eso fue todo lo que pedí, chicas. Como ven, solamente he llegado a las tres franjas. A las tres primeras franjas. Y ustedes se podrán preguntar de repente. Pero si eres zafiro, deberías aprovechar para llegar a todas las franjas. Y sí, probablemente sí. Pero ya les dije durante el video que mi idea ahora no es estoquearme mucho. No quiero llegar al punto de estresarme por pagar las boletas. Y luego tener que hacer lo que sea, literal, para tener el dinero y pagar. Y lo que sea es empezar a rematar los productos y dejarlos a precios muy, 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 muy bajos. Entonces, yo personalmente no quiero enfocar mi negocio a un tema de precio, precio bajo, precio bajo, precio bajo. No. Quiero enfocar mi negocio más por el tema de la buena atención, la asesoría que les pueda dar. Que nosotros lleguemos a tener una buena relación de clientes. No solamente de clientas, perdón. Sino también de amigas y de que ustedes se puedan sentir en la confianza de preguntarme cualquier cosa. Sea que vayan a comprar o no. Como siempre lo digo en mi Instagram. No me importa si al final no me compres. Me importa que si tú tienes una duda yo pueda absolvértela y que tú te quedes tranquila. Y si de repente no compras ahora, pues lo harás más adelante. Y si nunca compras, de repente puedes recomendar a otra persona para que compre o lo que sea. Pero básicamente eso. Por eso estuve pidiendo poquito. Estuve pidiendo solamente lo que creo que voy a poder vender. Y nada más, chicas. Entonces, por eso es un video súper cortito. Espero que les haya gustado. Síganme por mis redes sociales. Básicamente por el Instagram. Porque es lo que más manejo ahora. Para estar mucho más en contacto. Y que vean todas las cositas que estoy pidiendo. Porque ahí de hecho se las voy a mostrar por Reels, por en vivo, por lives, por lo que sea. Entonces, nada. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en una próxima. Cuídense.